A la sangre, a la sangre, a la sangre, a la sangre, el amor danse entrecadlui, je plus d'appetit. Pues cualquier. Lo más chistoso era que yo veía y veía y veía y dije después de dos horas creo que soy un buga de closet. Ya no te preocupaste. Más bien era como su ilusión, ¿no? Sería así. Oigan, chicas, por ellos, solo por ellos están aquí hoy en VIP. ¿Por qué? O sea, les voy a presentar primero de cuatro tetas y un funeral, Aleida Gallardo nos acompaña. ¡Hola! De México lindo y queridito, Michelle Núñez. ¡Sí! Gracias. ¿Es On Sale? On Sale. On Sale. Cintia Hernández, Cintia. ¡Sí! Y bueno de Deyavu, Sara Cabazo. ¡Sí! ¡Bienvenido! Todas ellas están en diferentes obras de teatro dentro de la temporada. Solo por ellos en microteatro. ¡Wow! Donde nace todo. ¡Uy! Donde nace todo. Y bueno. Yo quiero saber, tanta mujer, ¿cuánta no se ha agarrado del chongo? No, todas. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo todavía con nadie, eh. Yo tampoco. ¡No! ¡No! Porque déjame decirte que estaba diciendo que el novio, que no sé qué. Y ella dijo, ahorita de una vez agarrado el novio, pero todo. Pero a ver, ¿del chongo de quién? Porque no hay otras maneras de agarrar del chongo. Y a mí ya me dijo, se vienen a colgar de mi fama. ¡Ándale! Así dijeron. ¡No vas! Eso dijo. Aleida no le usa la salida. Aleida lo dijo. Y solo por ellos. Solo por ellos, este hashtag está generando un trending topic. Sí. Ya me di cuenta. Solo por ellos. ¿Por qué solo por ellos? A ver, cuéntame. Pues esta es la temporada, la temporada número 20 de microteatro. Y esa es la temática que escogieron. Y esa es la característica que tiene microteatro, ¿no? Te da una temática y de ahí se puede soltar a diferentes cosas, ¿no? Puede ser que sea por ellos pensando, por ejemplo, como la pareja, lo que puede hacer la mujer por una pareja. Por ellos puede ser también a lo mejor por los hijos, por los padres, por... ¿Acaso cuál es el tema del solo por ellos? Ups. En On Sale, el por ellos es por los demonios, por esos demonios del pasado que muchas veces entierras y que crees que hay los... que porque no los recuerdes, nunca más te van a alcanzar. Pero si llegan. Si llegan. Si llegan. Te tocan a la puerta de la manera más inesperada para recordarte. Aquí estoy. Y... Vas a ver cómo te va a ir. ¡Ah! Dale. Sí, es que hay algo muy oscuro ahí. Y tú, Sara, solo por ellos, ¿por quiénes? Ay, es que está como media... media locochuna la mía, ¿no? No, no. Pues, este... por recuerdos, por frustraciones, por todas esas cosas. O sea, creo que no es en específico por el hombre, o sea, por los hombres. Es como por los sueños que no cumplimos, o sea, como pareja. Hay muchas cosas que están medio atoradas en esa... en esa obra. Y en esa relación, pues, porque mi pareja, pues, mi relación es de una... es una pareja medio locochona, que todo surge a base de un asalto. Entonces, no hay... o sea, hay como muchos recuerdos y muchas cosas que hace que suceda esta historia de locura. Oye, pero además, este galán que te acompaña, bueno, guapísimo. A lo vean yo. ¡Ay, todas! ¡Ay! ¡Ay! Ni se crean, eh. Ahorita que lo suban a YouTube. ¡Ay, sí! Ni se crean. No, es un gran compañero, es un gran ser humano. Y guapo. Y muy guapo. Tengo la fortuna de compartir, la verdad, esta sala y esta temporada con gente muy guapa, y mis vecinas, todas. Y es lo que les decía, por eso preguntabas, ¿de quién se agarró el chongo? Porque no me he enterado del chongo. ¡Ay! Cuéntenos, por favor. A Leila es la que ya se agarró del chongo. Bueno, pues. Bueno, pero de otra manera, no para pelear. ¡Ay, amor! Pero a ver. El más interesante. El chongo de amor a la jungla. ¿De qué manera? Entonces, entre vecinas, ¿quién es la más gritona? Siempre se sabe. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ella! ¿Y quién es la más chismosa? ¡Ay! ¡Ninguna! No, eso sí, no. Oiga, entre mujeres podemos despedazarnos. Es que ahí... Entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás les daremos daño. Porque perro no come perro. Perro no come perro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y la tuya? Sin tetas... No, ¿qué? ¿Cuántos tetas? Pues no. Sin tetas no hay por ellos. No, pero... Cuatro tetas. Cuatro tetas parece una perra de cuatro tetas. Exacto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué cuatro tetas? Pues bueno, la historia es... Se llama Cuatro tetas y un funeral. Es de un dramaturgo madrileño que se llama Borja Teixeira. Y pues es la historia de un reencuentro de dos hermanos que ahora, bueno, pues han cambiado de cosas. Entonces, por ejemplo, como yo siempre digo que en el tiempo, pues pasan muchísimas cosas cuando te distancias de la gente, ¿no? Que de pronto, en estas distancias puedes cambiar de gustos, de... De... De sexo. En este caso de sexo. De sexo. El paso del tiempo nos hace cambiar de ideas, de gustos, de sentimientos y a veces hasta de sexo. Exacto. Yo por el... La diaria rumbo. Ya ves. Perfecta. O sea, ahora, pues este Carlos... ¿Yo? Bueno, ex Carlos... ¿Yo? No, no, no. El... Perdón. No, que no me he puesto nada. ¡Ah, no! Son naturales. Yo juraba. ¿Y cuál, Carlos? Ahora, ex Carlos, pero resulta que ahora es Carlota. Y entonces, pues sí es una Carlota maravillosa que está ahí, pues llegando... Otra vez este reencuentro con la hermana en donde, pues muchas veces se... Pues vuelves a encontrarte con las risas de niños, con los llantos y con los chistes, con las jiribillas, con los sucesos y también hasta con la identidad. Pero el cambio es físico. Aunque el cambio de Carlos, ahora Carlota es físico, pero el cambio de Cristina también tiene lo suyo. Oh, sí. Porque ahora ya de la Cristina que recordábamos como aquellos... En aquellos tiempos, ya no queda nada. O sea, el tiempo pasa y te transmutas. Eres otro. ¿Y México lindo y queridito? ¡Uh! 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 ¿Sí es muy queridito? Sí, mucho. ¡Mucho! ¡Las olitas! ¡Las olitas! ¿Por qué no se quejaban de mí, no es cierto? No, no hay tequila y una caguama. Hay mezcal, porque te regalan el mezcal en México. Ah, bueno, sí. Sí, también. Pero bueno, en México lindo y queridito, tocamos el tema del mexicano. Eh... ¿Del machismo? No. No, no, no. Es... ¿Cómo es el mexicano? Y ahí lo desarrollamos en un cuchitril, donde están dos compadres viendo un partido de fútbol, y se muestra ahí la actitud del mexicano, de repente, cómo es entregado, claro, o sea, cómo es de doble sentido, alburero, malinchista, contreras, este... No es cierto. Apasionado. Apasionado, claro, o sea, de repente, también cómo somos, ¿no? De que si gana México, eh, todos ganamos, y si pierden, ah, ya perdieron. Ellos perdieron. Ellos perdieron. Ellos perdieron. Y es muy bonito porque son unos compadres que de verdad te ganan, te ganan, eh, este, estás con ellos viendo el fútbol, pero de repente te tienen una gran sorpresa al final, donde caes en la dura realidad de nuestro México, tristemente. Oigan, yo quiero preguntarles. Una reflexión, entonces. ¿Cuál es, cuál es tu horóscopo? Tu psico. Tu signo. Cáncer. Tauro. Tauro, ¿ya pasó el tuyo? Tauro. 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 ¡Ah! Con brazos. Suenas por Tauro. Él también. Mi amiga es vaca. ¿Qué nos parece? Una granja. Una quirafa. Una quirafa. Todos juntos. La hiena. Me acompañan a ver a Pilar Pilarica y el segundo bloque de los horóscopos y seguimos platicando con ustedes. ¡Claro! Vamos y regresamos con Pilar. Vamos, Pilar. Vamos a los horóscopos. Ya estoy aquí de regreso y vamos a continuar con los demás signos. Así es de que vamos con Libra. Libra, sea un poquito más mesurado, no te preocupes. Si te hicieron algo hace 20 años, ya no lo recrimines. De verdad, eso ya quedó en el pasado. Ahorita tienes que echarle muchísima fuerza a las cosas porque te viene muchísimo trabajo. Bueno, de hecho, sigues con mucha productividad laboral. Alguien te está poniendo el ojo para algo muy favorable, así es de que consideralo. Seguimos con Escorpión. Escorpión, pues fíjate que todo lo que has hecho te has esmerado en la parte laboral. Por ahí hay alguien que te está poniendo el ojito para ascenderte o hacerte un ofrecimiento. Así es de que adelante. Sigue como vas. Por favor, también cuida la economía porque es un armudo y gastalón. En el amor, bueno, de viento en popa, imagínate, maravilloso. Seguimos con Sagitario. Se te abren las puertas del amor. Ya te puedes realizar en cuestión sentimental o amorosa si realmente es lo que quieres. No te limites total, flojito y cooperando. ¿Qué más puede pasar? Que digas que sí, te llenes de hijos, nada más. Y bueno, vamos a seguir con los Capricornio. Para Capricornio, tu comunicación va a ser nueva, muy importante, muy mesurada. Vas a arreglar ahí algunas situaciones en cuestión de contratos o convenios que te van a ir muy bien. Por favor, no te cierres, no seas cuadrado. Al contrario, muy open para que las cosas puedan salir de maravilla. Seguimos con los Acuario. Estás por comprar auto, pero todavía no decides cuál quieres. Así es de que ya estás en un excelente momento para hacerlo. Oye, te vienen muchísimos logros, muchísimos. Así es de que a darle mucho que el sacrificio vale la pena. Y vamos a finalizar con los Pisces. Y para estos Pisces, bueno, vas a sentirte un poquito inestable, pero no te preocupes. Vienen momentos de muchísima abundancia y de cambios para ti. Hay que cuidar todo lo que tenga que ver con tu torrente sanguíneo porque tal vez no te sientas muy bien, que digamos. Y vamos con el consejo de la semana para todos los signos. Pues para todos los signos vienen momentos de cambios importantes, sobre todo de muchísimo trabajo. Traten de ser cordiales y amables porque tal vez algún signo se sienta un poquito alebre estado o molesto. Eso es lo único. Y como siempre, todo mi amor y cariño para ti, Ruberli, Carlitos, Memito. Y bueno, les recuerdo que los sueños no se cumplen, se trabajan. Así es de que echarle muchas ganas y nos vemos en la siguiente semana. Bueno, qué cosas, lo que pasa aquí. ¡Ay! Mientras estamos con Pilar. Estamos cultivando, ¿no? Sube la temperatura, sube la temperatura. Sube la temperatura solo por ellos. Solo por ellos. Solo por ellos. Yo me preguntaba, ¿cuál de las obras de teatro que está ahorita en microteatro tenía que tocar como algo, un tema relativo a la comunidad gay? Y ahora nos comentas que el tuyo. Sí, exacto. ¿Cómo has visto la respuesta de la comunidad? La verdad, súper padre. Creo que la respuesta que mejor hemos tenido es porque nos van recomendando ellos mismos. O sea, es bien padre y de repente me da mucha risa porque todo ha sido como muy... Les encanta como la obra, les gusta porque, bueno, finalmente yo no trato como... Soy la directora de la obra. Y no trato como el río de ahora que el cambio de sexo, como una cosa... La caricatura. Primero como una caricatura no, pero aparte también no es como el suceso. O sea, simplemente es una preferencia. También es una preferencia. Exactamente. Y que ya se empieza como a desmitificar algo de que como si fuera una cosa como extraordinaria. Es extraordinaria, claro, porque es una decisión que es contundente en tu cuerpo, pero extraordinaria en el buen sentido de la palabra. De que es maravilloso y de que es increíble que uno pueda decidir y hacer lo que quiera con su propio cuerpo. Pero no en el rollo como de, ay, esa es una cosa como de marca, pues, ¿no? Entonces creo que en realidad mi personaje de Carlos Carlota tiene muchísimas más cosas que nada más. Es un personaje como muy, pues, en donde se ve que ha sufrido, que ha reído, que ha llorado. Que se ha portado mal. Que se ha portado muy mal. Y que eso es muy divertido. Y también otra cosa que tiene como la obra... Es muy humano. Es muy humano. Exacto. Es muy, muy humano. Y entonces le han pasado cosas, ¿no? Le han pasado cosas desde su diseño de que se hizo, de su nuevo como identidad, de su nuevo look, de su nuevo porte, de todo el rollo, hasta desde las cosas que ha vivido cuando es niño y desde también la opresión que ha tenido por su padre, que esa vive en los dos hermanos, ¿no? También es lo interesante. Que no es así de, ah, tú porque eres diferente vas a ser nada más oprimido, sino yo soy un agresor y piadarro parejo. No, pero lo interesante es ir a ver este trabajo tuyo porque eres mujer que va a interpretar a un hombre que después vuelva a ser una mujer que no es una mujer como ustedes, sino... No, en realidad mi actor es David Ponce. Ah, David, sí. Yo soy la directora. Ajá, yo soy la directora del trabajo y David Ponce es el que interpreta este personaje. Ah, sí, ya, ya, ya. Y tengo dos actrices que alternan la Cristina, que es Anna Cooper y Marlene Tobar, que son las dos que están, son las hermanas. Ah, qué interesante. Se me antoja mucho verlo. Además, bueno, es un velorio y ahí mezcal damos el microteatro, pero ahí damos cafecito de olla. ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, yo quiero un café de olla! Está bien bueno, de verdad. ¿Y déjà vu? ¿Sí nos trae un déjà vu o...? Sí, sí, ya vi. Esa parte sí está bastante complicada porque trata también como esta parte de un sociodrama, tragicomedia, porque al final, pues también tiene un final que no se espera la gente, ¿no? Es una pareja que, bueno, ella sufre un asalto, la culpa a él, entonces ahí de ahí viene toda la locura. Es un ser frustrado, es un ser que no siguió sus sueños. Él, Sebastián, que es el nombre del personaje, y Paola, pues es una niña complicada. O sea, llega también al punto de la locura, llega al punto de tener esquizofrenia, de ser chiflada, de abusar del amor que él le tiene. Y, pues, ella dice, pues, ¿a cómo me lo va a pasar, no? Me lo perdona y abusa. No, como muchas que... El problema es ese, que va mucha gente. Bueno, no sé si sea problema. Cada quien, ¿por qué a tomarnos? Oye, Sara, ¿cómo que me suena? No, ahí sí fue y me hice y en el papel. No, no, no. Como en la gráfica 1.1, ¿verdad? Sí cuestan trabajos ciertos personajes. No, claro que cuesta. Es muy orgánica su actuación. Orgánica. Soy vivencial. Vivencial. No, pero pasa que mucha gente, o sea, termina, ¿no? Y dice, fíjate que una vecina es como ella. La vecina, claro. La vecina. La vecina. Sí, se identifican. Es una parte que es bastante... Para mí es complicada que te lo digan, pues, porque tú, a fin de cuentas, estás siendo un personaje. O sea, crees que eso es como, ah, pues, si van a llorar, si van a reír, si se van a identificar o no. Pero sí, la gente llega y ya de pronto ya como que se sacan de onda. O sea, salen con sus comentarios de... Bueno, sí, es que mi vecina es... Sí, sí. Todos queremos. Igual. Y hubo, hubo varias que sí nos dijeron, ay, yo me identifique porque yo era antes así. ¡Ay! Pero reconocen. Eso es uno de... De admirar. Oye, Mitch. ¿Y tu personaje? Mi personaje es una... Híjole. A ver. Es una gritón. Nos hablaste... Hablaste de los hombres. Exacto. Pero, ¿y el tuyo qué pito toca ahí? ¡Ay! O a los dos. O a los dos. O a los dos. Uno por uno. Aparte del del estadio. No, yo soy una mujer que le gusta el fútbol. Que eso queda clarísimo. Es aficionada y... Apasionada. Apasionada del fútbol. Apasionada, apasionada. Y es una mujer de un carácter muy, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte en ese... En esa... En esa relación que tengo con mi compañero, que es Giovanni Sanzales. Que es el... Mi compadre. Este... Ay, yo soy la que lleva la batuta. Entonces, es como ese... Ese juego. De que él por ser hombre, no es el que lleva la... ¿No es lucha de poderes? No, no, no. No es lucha de poderes. Él... Él me sigue a mí. Él es el que... Yo soy el que... Yo soy la que digo las reglas y él es el que las cumple. Ok. Entonces... Es la líder. Es la que se saca. Es la líder. Es la que se saca. Exacto. Sí, o sea... Y eso es lo rico de la obra. Eso es lo bonito. Que de repente se muestra... Porque así hay mujeres. Yo de verdad... Yo... Yo para crear mi personaje... Vi mujeres así en la calle. O sea... Conozco mujeres que son así. Porque así son. O sea... Tienen... Tienen... Sí, o sea... Tienen bien puestos. Sí, de verdad. Que así son. Y es real. Y así... Así es el mexicano. Y así somos de chistosos. Y así es la realidad. Y tú no eres una mujer así. ¿Mande? Ah, mande. ¡Mande! 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 Pues eso ya. Sí, oye. Es la neta del planeta. No, la verdad... No. No, la verdad no soy como ella. A veces creo que sí me gustaría ser un poquito como ella. Así... Ser más ruda. Más... De aquí mis... Mis... Mis chicharrones suenan. Bueno... Y de la ruda... Y vamos al... ¡Oh, sorry! ¡Oh, sorry! ¡Oh, sorry! ¡Oh, mija! ¡Este no sale! ¡Rifa! ¡Ya somos dos! ¡Ya somos tres! ¡Ya somos tres, manita! ¡Ay! ¡Salgas! ¡Pero te bote! No, pues en un sale mi personaje es Sonia. Es una mujer también muy fuerte, de un carácter muy fuerte, que en momentos finge ser muy suave y muy dulce. ¡Ruberly! ¡Ruberly! ¡Ay! Y sobre todo es una mujer que no olvida. ¡Ruberly! ¡Ruberly! ¡No! ¡Rencorosa, entonces! ¡Sí! ¡Mucho! Ella tuvo... Tuvo una historia muy... Tengo una vecina así. Sí. Tuvo una historia muy complicada en la infancia que la marcó. Y por eso es que ella llega a buscar al otro personaje. No la cargó este... ¿Lucha Villa? ¿Lucha Villa? Perdón. ¿La infancia? Solamente me cargó Lucha Villa y ya. ¡Déjenme en paz! ¡No lo superen! ¡No lo superen! ¡No lo superen! ¡El tientán! ¡El tientán también! O sea, me cargó como el Rey León, así. Por eso se quedó así. Ok, ya, perdón. Ya, deja molestarla. Fue fuerte, aunque no la cargó Lucha Villa. Pero sí fue fuerte. Y todo eso que vivió en la infancia la lleva a buscar a Carlos, quien es un pintor que en su momento fue muy reconocido en Pop Art y ahora es profesor de pintura. Él al momento no la acepta. Ella se aferra y se aferra que le dé clases y pues no solo logra que sea su profesor de pintura, sino también a tener una relación. Y la historia se cuenta precisamente después de una apasionada tarde. La obra sí es muy sensual. Es una obra muy sensual sin irse a lo grotesco ni nada, pero sí, sí maneja mucho lo que es la sensualidad. Y después de esta tarde empiezan a hablar de lo que es el arte y la vida, sabiendo que pues el arte siempre te va a llevar a todo eso, ¿no? Que es, ay, exorcizar demonios y todas estas cuestiones. Y pues ahí Sonia llega a decirle a Carlos, pues, ¿qué crees? Que hay un demonio que tú creías que habías olvidado y que te habías librado de él, pero ¿qué crees? Que no. Y ahí es cuando, ahí completamente Sonia, la obra da un giro así completamente fuerte. Sonia es definitivamente el personaje que supera muchísimo a Carlos en esa fuerza, al final. Ahora, que están terminando, pues ya va a terminar, ¿no? La temporada. Ya casi. Están esperando dos semanas. Mira, estamos hasta el 17 de abril y si nos va súper, súper bien. Nos dan una semana más. Si van. Si van todos. Que les va a ir súper bien. Entonces, ahorita la verdad nos está yendo bastante bien. Tenemos como mucha gente. Además, la recomendación de Boca en Boca ha sido como muy importante para todas las salas. Y, bueno, y parece que se va a extender, pero hasta ahorita no. Es un rumor. Pero siempre. Es un rumor. ¿Ya habían hecho microteatro antes? Sí. No. ¿Mande? ¿Ya habían hecho microteatro? Sí, ya. Sí, hay quienes sí. Bueno, en mi caso yo había estado únicamente en Infantil. Ah, ok. Había tenido la oportunidad de estar en Infantil y es la primera vez que estoy en Horario Central. Y eso en Golfa. Y en Golfa. O sea, aquí fue un medio raro. O sea, que Infantil me convertí en Golfa. Yo llegué por todo. Todo en la Golfa. O sea, chista. ¿Qué pasó? Oye, yo les tengo un regalo sorpresa. ¡No! Cierren los ojos y abren la boca. ¡Ah! ¡Sí! ¡No lo paguen los ojos! ¡Qué escándalo! Esto, esto es, esto es por hacer una excelente temporada. Por acompañarnos esta noche a VIP. Y así como nosotros nos vamos a llevar su recuerdo toda la vida. Queremos que ustedes nos lleven siempre. Y bueno, no sé si ya tengan o no, su taza. Entonces... ¡No! ¡Qué esposa! ¡Qué belleza! ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! ¡Qué esposa! Vayan a los teatros Nosotros le llamo, está en sala 5 Después a domingo, obviamente Gracias chicos Estamos alternando funciones con Tania Ángeles y Bruno Boludo Muy bien, Bruno Boludo Con Seil estamos en la sala 7 También estamos alternando funciones con Ana y Santiago, Juan José Pucheta Y Gerardo de León, bajo la dirección de Giovanni Jiménez Y acá México lindo y queridito, nos estamos presentando En la sala 13 Yo no alterno Mi compañero Hay que pagar la tanda Yo, Michelle Núñez Y es un texto y dirección de Rodrigo Tobar Bueno, pues nosotros estamos En la sala 12 Y pues muy curioso porque ahora estoy como directora Y la verdad es que estoy pasando Estamos en horario central, que son jueves y viernes A partir de las 8.30 de la noche Sábados a las 7 y domingos a las 6 Pero en este horario de microteatro La verdad es que hay muchas cosas Somos 13 salas, nosotros estamos en las salas Somos salas hermanas, pero todos Son 13 y aparte hay también micro debut Que es para estudiantes de teatro que quieren empezar a tener un espacio Y microteatro infantil Es igual Ay, para todos Me encanta Y como directora alternativa Como directora, pues me encanta A mí lo que me encanta Las golfas Las golfas Terminamos hasta las 11 y media Estamos hasta las 11 y media A mí lo que me encanta es que Chispa tiene una visión enorme O sea, y siempre está generando cosas Y después Y todo es riquísimo Y eso me encanta De Chispa Es decir que fuimos en el tiempo así ¿Te acuerdas? Rapidísimos Queremos consentirlas aparte Bueno, ya tiene su taza Ay, eso también Dice, muchas gracias Ya tiene su taza Y queremos retarlas A que el día de mañana En sus redes sociales ¿En sus redes sociales? Por supuesto ¿Se toma una selfie? ¿Con nuestra taza? Ustedes no Ustedes, los hombres es como se despiertan Ustedes en producción Muy bonitas Oye, jamás Los vamos a hacer Así nos despertamos Obviamente Claro Se toman su selfie Y la comparten Hashtag Taza VIPink ¿Va? Claro Bueno, pues por haber venido No nada más Les vamos a dar su taza Sino que nuestros amigos de Espadra Estrellas Body Grab División del Norte Les invitan a ustedes Pueden escoger Si quieren un facial O un relajante O un corporal Entonces ahora Ustedes me dicen Que quieren El corporal lleva ocho negros Ay, no El corporal Definitivamente Cuatro corporales Cuatro corporales Apúntale Cuatro corporales Y si está pasando De que te relajas Te relajas muy bien Queremos uno Para las trece salas Nosotros se los llevamos Ahora ustedes me dicen Que quieren Y les vamos a mandar A que vayan Y lo disfruten Los van a consentir Por cortesía del VIPink Muchas gracias Tenemos una cita pendiente Entonces ¿A partir de cuándo? ¿El jueves? Empezamos exactamente Los jueves Central ocho y media Y golf a las nueve Última función Once y media Jueves y viernes Los sábados Empezamos a las siete central Golf a las ocho Última diez y media Y los domingos A las siete central No es cierto Seis central Siete golfa Y última nueve y media Ah muy bien ¿Cuál es la golfa? A ver rápido ¿Tu twitter cuál es? Bueno de la obra es Arroba on sale teatro Y facebook estamos Como on sale Y el tuyo El mío es Arroba a cintia here Bien Y el tuyo El mío Bueno de la obra es Micro-deyabú En facebook también Micro-deyabú Algo así Sí, micro-deyabú No, sí, micro-deyabú Y mi twitter es Sara-bajo-cabazos ¿Y por acá? Ok, el twitter es Arroba, ya sabes Aleida Con mayúscula La A Y Gallardo Con mayúscula también La A Así es Gallardo ¿Y la obra tiene twitter? La obra tiene twitter Sí, es Arroba Cuatro-tretación funeral Los cuatro con número Y el uno con mi Ah, perfecto ¿Y esta misma? Y en twitter estamos como M L M Bueno, ahí lo buscamos Estamos Tres segundos ¿Verdad? Pero en facebook Sí estamos como México lindo y queridito MTM De ahí puedes Checar twitter Perfecto Recuerden que mañana Tenemos una Bueno, hoy en la tarde Tenemos la repetición A las dos de la tarde Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y pintar la noche de rosa Nos vemos el próximo lunes En punto de las nueve de la noche Y esta información La vamos a sacar En las redes sociales Y en youtube Gracias chicas Gracias 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 Y esto ya está A la calle A la calle O la muerte Sabe que la nuit J'ai plus d'appétit Radiotv.mx presentó